Detectar posibles infracciones en del estado de alarma y ayudar a controlar el COVID-19 a partir del análisis de información anónima de las redes sociales. Es lo que permite una nueva herramienta desarrollada por investigadores de la Universitat Politècnica de València. COVID Sensing es un proyecto piloto que nace para intentar ayudar al control epidemiológico de la enfermedad COVID-19. Mediante técnicas de inteligencia artificial, la herramienta procesa gran cantidad de información de las redes sociales, comentarios en blogs y periódicos en tiempo real. La aplicación posee un sistema de alertas que, cuando hay una masa crítica suficiente de quejas de usuarios en redes sociales, notifica al usuario final de la aplicación que cierto suceso está aconteciendo. La detección de estos problemas, sin lugar a dudas, puede facilitar la acción temprana para evitar ciertos riesgos y ser proactivos ante situaciones potencialmente peligrosas para la ciudadanía. COVID Sensing contribuiría también a detectar iniciativas ciudadanas que ayuden al abastecimiento de recursos de extrema necesidad. COVID Sensing es un proyecto piloto, ¿cómo se interopp개 andersas que Rabí Er tomato en que para circunstancia .. y menos un inventario que la de прокatan itself es importante icio de sistematicar la acción tempranaña cristiana de Curva, en los centros peces de Gracias.